Música Música Vamos a empezar con el acto de presentación. Gracias a todos los presentes, bienvenidos. Qué alegría de ver a tantos amigos y ver este salón casi repleto. Bueno, creo que vamos a disfrutar mucho esta tarde noche. Estamos aquí para presentar el nuevo libro de Juan Villa y siempre es bien recibida una presentación de un libro, pero cuando se trata de Juan, pues nada, nos alegramos doblemente porque es un paisano y porque es una persona muy querida. Gracias. Un saludo a nuestro presidente, a las personas de la Junta Directiva, del casino, a nuestros queridos socios, a los amigos y amigas que habéis querido acompañarnos, a las personas que también nos ven desde Doña la Televisión. Les mando un caluroso abrazo y antes que nada me gustaría abrir un pequeño espacio de agradecimiento porque venimos organizando una serie de actos en este casino y siempre contamos con personas que colaboran para el montaje del evento. Y, en fin, me gustaría agradecer a Pedro Coronel y a Joaquín todo el esfuerzo que hacen de dedicación de su tiempo para que estas cosas salgan. Bueno, Juan Villa, muchas gracias por querer presentar aquí tu libro, a Pepe Juan, a Paco, por estar aquí hoy. La verdad es que es muy grato y muy fácil hacer esta presentación de la mesa porque, bueno, les considero grandes amigos. El propósito de hoy es presentar mal tiempo. Tengo que reconocer que estamos también muy entusiasmados en esta ocasión porque esto es una iniciativa de la tertulia literaria del casino. Aquí hay muchos amigos y amigas que pertenecen a esa tertulia, algunos que hacía algún tiempo que no les veía, pero la verdad es que les agradezco que hayan podido venir en esta ocasión tan especial para ellos. Quizás sea la tertulia una de las actividades menos conocidas de las que organizamos aquí en el casino. Y, bueno, es poco conocida, pero llevamos ya más de 20 años con ella. Hace este tiempo empezamos una serie de amigos que teníamos interés y queríamos conocerles y compartir lecturas y libros. Y empezamos a quedar aquí en el casino. Y recuerdo que en aquel entonces, pues, Juan Villa, Diego Loví, veo aquí a Ana Ramírez, y tengo un grato recuerdo también para su padre. Pues veníamos asiduamente aquí, semanalmente quedábamos. Y de ahí surgió ese germen de la tertulia a la que se han ido sumando, pues, estos amigos que nos enriquecen y que con sus aportaciones, pues, a lo largo de todo este tiempo venimos, pues, compartiendo este espacio. Un espacio que tengo que decir también que, bueno, es un espacio idóneo para este tipo de cosas. No en vano, los casinos surgieron en el siglo XIX precisamente para dar acogida a una serie de movimientos culturales de la propia sociedad que necesitaba ese avance y se fueron acogiendo en estos espacios, pues, este tipo de eventos que tienen que ver con esa expansión de las libertades individuales, allá por el siglo XIX. Y este espíritu todavía también sigue presente aquí en esta casa. No en vano, pues, tenemos, por ejemplo, la sala de prensa, donde todavía tenemos a las personas que, nuestros queridos socios que comparten sus lecturas, que debaten después apasionadamente, en fin. Y en muchos otros espacios también de este casino. Por ejemplo, el espacio que tenemos dedicado también a la Peña Taurina, donde, pues, los socios que a ella pertenecen promueven y difunden la cultura de la taromaquia, promoviendo, pues, su conocimiento y ese tipo de expresiones. También hay un factor muy lúdico asociado a todo esto. Y permanece también ese espíritu en los juegos de mesa, en las celebraciones, en el billar y en el ajedrez, como hace Juan en la dedicatoria que hace del segundo relato de ese momento tan especial que le ha querido recoger, dedicándoselo a su padre, a Curro Villa y a Jorge Camacho, un día, una tarde, aquí, en este casino, jugando al ajedrez. En fin, he hecho este preámbulo. Yo, para lo que estoy aquí, es para presentarles a ellos tres un cartel de grandes figuras, de las letras onubenses. Ellos se ponen así un poco en guardia, pero no tengo más remedio que decirlo. Voy a empezar por Paco Silvera. Paco Silvera es onubense, licenciado en filosofía por la Universidad de Sevilla y es doctor por la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesor de instituto, colaborador habitual en prensa, es articulista del Grupo Yolí y del diario 16.com y, además, es escritor. Ha sido editor de Juan Ramón Jiménez, ha publicado en torno a su concepto de obra, entre otros libros, los siguientes títulos. Poesía no escrita, índices de obra de Juan Ramón, junto al profesor Javier Blasco, en 2013, y obra y edición de Juan Ramón Jiménez, en 2017. También ha editado poesía de Antonio Carvajal, en varios medios. Como narrador ha publicado una veintena de obras, desde… No voy a nombrar todas ellas, Paco, porque sería innecesario, pero destaco a Apoteosis, Tenebrario, Mar de Historia. Y, bueno, hace unos días también, que estuvimos anoche hablando de eso, pues sacó Amor, Poder y Geometría sobre la fotografía de Francisco Fernández. Prosas suyas pueden ser leídas en blogs, microrelatos, múltiples antologías recientes. Y, como poeta, pues dos libros, el libro del Ensoñamiento y Delta. También ha publicado ensayos, La vida de la cultura o contra la cultividad, en 2020. Y ya finalizo con la guinda, como muestra de su talento, el jurado del XXV Premio de Crítica Andaluza, lo distinguió con su galardón por el libro de los silencios, otorgado por la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios. Paco, bienvenido, esta es tu casa, eres contertulio, te tenemos aquí siempre, pero esta es una ocasión especial. Pepe Juan, o José Juan Díaz Trillo, licenciado en Filología Hispánica, cursó estudio de posgrado en Sevilla y Princeton. Su especialidad es la literatura hispanoamericana, hizo su tesis doctoral de licenciatura sobre José Martí, y además ha realizado trabajos de doctorado sobre el siglo de oro y José Lezama Lima. Ha sido profesor de literatura y funcionario de la Junta de Andalucía, coordinador del servicio de publicaciones de la Delegación Territorial de Educación de Huelva, y ha dirigido varias revistas, Fantasmas de la Corrieta, Condados de Niebla, y es un colaborador habitual de los medios de comunicación. Él es autor de una docena de libros de creación literaria, fundamentalmente de poesía, tampoco voy a pasar a detallarlos todos ellos, pero bueno, yo destacaría Los Llanos de la Belleza, y en mayo de 2020 él sacó una antología de su obra poética titulada Donde da la vuelta al tiempo, que creo que también es muy interesante. Ha ganado varios premios, como narradora ha publicado solamente una novela, que han ido en la asamblea, que tuvimos ocasión también de tenerlo a él aquí, con motivo de una de nuestras tertulias. Y bueno, ha sido colaboradora en distintas antologías literarias, ha publicado muchas reseñas, ha sido comisario de exposiciones, ha coordinado muchos encuentros literarios, y finalmente yo tengo que hacer referencia al ámbito de las responsabilidades públicas, porque también él ha desarrollado una amplia carrera en educación, en cultura, en medioambiente, y ha sido delegado provincial, director general, consejero de medioambiente, parlamentaria andaluz, ha estado como diputado en el Congreso. Así que, Pepe Juan, bienvenido. Creo que he podido seleccionar algunas cosas buenas de ti. Muchas gracias. Y bueno, ahora me toca hablar de Juan Villa, pero yo antes de hablar de su currículum, que muchos de vosotros ya lo conocéis, pues yo tengo que aprovechar esta ocasión para agradecerle personalmente su dedicación y su vocación docente. Porque Juan es una persona que ha sabido transmitir la pasión por la literatura y siempre yo le voy a estar agradecida personalmente por eso, porque a mí, como alumna suya, me amplió esos horizontes de la literatura para ahora mismo, pues ser una aficionada, una buena aficionada a su lado. Así que, por ello, y por otras cualidades que también todos los que están aquí conocen, pues yo le muestro públicamente mi afecto. Y de Juan Villa, pues voy a decir también cosas, lo que tengo que decir, Juan. Es licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Sevilla, ha sido profesor de lengua y literatura, investigador, miembro de un proyecto de excelencia, archivo documental de percepciones y representaciones de paisajes andaluces de la Universidad Pablo de Olavide, miembro del proyecto de investigación sobre el hábitat de Doñana en la Universidad Hispalense, y ha publicado libros de ficción, Última Estación, Crónica de las Arenas, El año mal andar, Los al Majo, La mano de Dios, Voces de la Vera, El miembro fantasma y el que hoy presentamos, Mal Tiempo, de lecciones, de artículos, de otro tipo de colaboraciones y de libros suyos, El lobito, Doñana, las otras huellas, Doñana, el paisaje relatado, Apuntes de Doñana, con ilustraciones de Daniel Bilbao y Prólogo de Caballero Bonal, Zalema Barba Canadana de Doñana, Historia portátil de Doñana, Impresiones, El rocío antes del alba, Historia de la aldea, en fin, capítulos de libros de ensayo, Doñana en la cultura contemporánea, Doñana en los hitos del mito, el paisaje como mito romántico, Anatomía de la Vera, con lo cual él ha ido generando y creciendo en ese corpus de Doñana que le caracteriza y le distingue. Entre otras publicaciones, pues, ha participado en publicaciones de textos de encuentro, en relatos de antología, en revistas, en distintos artículos de crítica, columnistas de la prensa diaria, prólogos y no sé cuántas infinidades de cosas más en las que Juan generosamente también participa y contribuye en la medida de lo posible. Pero, por último, como me ha gustado destacar de cada uno de ellos una cosa, la literatura de Juan, pues, da el salto a la gran pantalla y uno de sus libros, pues, posiblemente se está haciendo ya el guión para hacer una película, como he dicho, El año de Malandar. Así que hasta aquí mi introducción. Yo les voy a dejar con ello, con la sola intención y el deseo de que disfrutemos mucho. La verdad que nos ha abrumado, en fin, sobre todo por la compañía que hoy tengo y por este público que tanto aprecio, porque no es la primera vez, ni mucho menos que vengo al monte. Así que os agradezco infinitamente vuestro afecto, vuestro cariño y vuestra devoción a la obra de Juan Villa, porque lo merece. Y se da una circunstancia especial y es que Juan, que es mi compadre, es el padrino de mi hija mayor, lo he presentado y él a mí en distintos lugares, dentro, fuera de Huelva, pero yo nunca había hablado de la obra de Juan Villa en Almonte. Entonces me apetece mucho decir en Almonte que hace aproximadamente 25 años, cuarto de siglo, calculo, con el siglo XXI, Doñana encuentra a su gran escritor. Yo creo que más allá de autores formidables, entre ellos Caballero Bonal y otros autores que han tratado a Doñana, estoy hablando de literatura, en pintura, en fotografía, en otros aspectos del arte, sí que hay personas que han reflejado muy bien Doñana, pero yo creo que la obra de Juan Villa es la que mejor cuenta Doñana y bien vendría en tanto telediario que sale ahora Doñana, con esa imagen que tanto padecemos que se está trasladando de Doñana, de este espacio tan singular, patrimonio de la humanidad, pudieran poner a pie de página, por favor lean ustedes a Juan Villa, para conocer dónde estamos y también a dónde vamos, pero sobre todo de dónde venimos. Yo voy a hacer en muy pocos minutos un marco de la obra de Juan y de lo que entiendo significa literariamente. Cuando he dicho hace 25 años aproximadamente es porque antes de Crónica de las Arenas, que la publica en 2005, Juan ya había publicado artículos en prensa, había colaborado en algunos libros, pero es en Crónica de las Arenas cuando aparece un escritor que tiene una voz singular y que tiene una capacidad de contar este territorio, pero sobre todo contar en general, única, con una voluntad de estilo muy clara. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para citar a alguien que a él, a mí, creo que a Paco también le va a gustar, que es Luis Landero en El huerto de Emerson. Luis Landero dice, y yo lo cito en este estudio final del libro, dice, además lo hace de una forma muy simpática, en cierto sentido del humor. Luis Landero es un escritor muy cervantino y en una especie de plegaria, él dice, y hablando de esto, señor, está hablando precisamente de la lascivia, de la exactitud. Y hablando de esto, señor, no te canses de recordarme que he de amar los detalles, que con un hilo se entra en el laberinto, con un poco de cera se sale de él, con una manzana se pierde un paraíso, por un clavo un reino, y no consientas que me pierda en abstracciones, sino que aprenda a descubrir el valor de lo pequeño y lo particular, que en su mínimo seno esconde la semilla de todo lo grande y esencial. Cita que me vale también para el libro de los silencios de nuestro alumno, porque fue alumno nuestro, Paco Silvera. Bueno, y os decía que la clave de la obra de Juan Villa, he hablado de Crónica de las Arenas, luego, y parece que por ahí va la película que se puede rodar, escribe el año de malandar. A mí Crónica de las Arenas me parece una novela redonda, incluso le llegué a decir el único defecto que tenía, y es que cuando terminó, digo, como que me faltan 50 páginas de lo que esa novela sintetizaba, recogía y de qué modo además componía, de un modo un tanto vanguardista, pero que llegaba muy bien al lector de cualquier tipo esa novela. El año de malandar, con un sentido más clásico de la estructura, es también, ahí estamos en la plancha, en la zona ya de malandar, precisamente, en el anterior estábamos encabezudos, si toda la obra de Juan nos va llevando, en Los Almajos estamos ya en el Majaral, si no me equivoco, Juan, y en los relatos de las historias de la Vera, los cuentos de la Vera, en definitiva ha compuesto todo un mosaico sobre Doñana, y lo ha hecho gracias a la literatura. Por eso yo en mi estudio, que por eso no me voy a extender en esta novela, lo he puesto buena letra, porque claro, me dio el título, eso de mal tiempo, aquí en Andalucía decimos a mal tiempo, buena cara, pues a mal tiempo, son dos relatos conmovedores, duros, difíciles, uno de ellos de la guerra civil, en un espacio que él no había tocado, distinto a Doñana, en la Sierra de Huelva, pero los dos tan conmovedores, de tan profunda humanidad, que lo consigue a través de la palabra, con esto que decía precisamente Landero, con encontrar ese nombre exacto de las cosas que perseguía Juan Ramón Jiménez, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que la palabra sea la cosa misma, y eso pues lo consiguen los buenos escritores para trasladar precisamente la emoción y trasladarnos un mundo, que es el que ha construido, y voy terminando, Juan Villa, y yo quería decirlo aquí en Almonte, porque pasará mucho tiempo, también se está estrenando como pintor, y está contando muy bien con los pinceles desde ese rincón en la calle Bellavista, lo que significa Doñana, pero será imprescindible con el tiempo, para encontrar la imagen cabal de Doñana, ir a los libros de Juan Villa, por supuesto a libros de historia, de geografía, de etnografía, de biología, pero seguramente al lector el panorama, la visión de este lugar, nadie se la va a contar mejor, estoy convencido, y como diría hoy que parece que ha cortado un rabo, este es un sitio taurino también, después de 52 años, el de la Puebla, lástima que no haya cortado otra cosa, pero bueno, ha cortado un rabo al toro, y decía que, acordándome de aquel poema célebre de Lorca, pues no se me ocurre mejor manera de definir a Juan, y este mundo de Doñana que ha contado, con aquello de tardará mucho en nacer, si es que nace alguien que cuente Doñana como lo ha hecho Juan Villa. Y tiene la palabra el que viene hoy de sobresaliente, que sacaba sobresaliente, que es Paco Silveira. ¿Ahora se me oye? Vale. Digo que vengo de sobresaliente, pero me voy a vengar, porque ellos técnicamente son ancianos, así que han pasado de los 65, yo aquí hoy soy el joven, y efectivamente fui a, bueno, tampoco adulto, vale, bueno, nos dejamos ahí, pero digo que ellos, además efectivamente fui alumno suyo, yo tengo aquí a mis profesores de lengua y de literatura del COU, del curso aquel famoso que había para entrar a la universidad, con lo cual yo estoy aquí hoy como en un examen, así que cerramos con los de sobresaliente, a ver si es verdad que me voy sobresaliente, entro de sobresaliente y me voy sobresaliente. Gracias. Hay motivo básico por el que a mí me gustaría estar aquí hoy, aparte de la amistad y el cariño, y bueno, siempre que yo he venido a una presentación de Guambilla, esto está lleno y eso siempre es muy agradable para cualquiera que se siente, tanto ahí como aquí, porque parece como que hay movimiento, ¿no? Y no siempre es así en los actos culturales, pero en Los Almajos hay, le voy a leer un pequeño parrafito que a mí, pues me hizo mucha gracia y mucha ilusión, hace ya tiempo, pero también ahora. Dice, Fabián se ve, sin embargo, aunque por el forzoso sigilo de los tiempos nunca se había determinado a decírselo hasta ese momento, que Mejías, con otro nombre que no terminaba de poner en pie, quizás Silvera, Silvela o Silveira, fue en otro tiempo anarquista. Yo creo que Juan no da puntada sin hilo, no da puntada sin hilo, me ha inmortalizado en su obra, entonces he pasado la historia de la literatura y de Doñana, y de Doñana, entonces era mi obligación, hoy casi por un débito, es agradecértelo públicamente aquí. Bueno, a mí me ha tocado hacer la… poner el toro, como estamos tan taurinos, para el pecador bien puesto, y el toro en este caso va a ser la novela, ¿no? Juan es un gran técnico, he dicho que él fue mi profesor en el instituto, y después hemos hablado mil veces sobre literatura, hemos participado en montones de eventos, incluso hemos compartido jornadas de lectura siendo jurado de algún premio, ¿no? Juan sabe muy bien lo que hace, y mi primer editor también, o sea que hoy estoy aquí, yo vengo como chiquillo, me ha traído de la mano. Bueno, entonces digo que Juan sabe muy bien lo que hace, muy bien lo que hace, y la novela la construye siguiendo cánones clásicos, pero a su manera, a su manera. Él sabe muy bien cómo juega y cómo convertir un texto en algo que adquiera una dimensión que vaya más allá de lo meramente narrativo. Lo primero que nos vamos a encontrar en esta novelita a mal tiempo es la construcción de un lugar mítico, pero no es el lugar en el que se narra. Hay gente que piensa que Juan Villa encontró una mina en Doñana para escribir. Yo creo que no, que hay que ser un poquito más exactos. Tú todos hablas de la exactitud, Pepe Juan, en los términos. Él ha encontrado una mena, que no es lo mismo, porque efectivamente Doñana es una mina, y hay mucha gente que ha escrito sobre Doñana, y mucha gente que va a escribir sobre Doñana, pero él está en la mena, es decir, él ha encontrado dónde está el mineral, cómo sacarlo, y sabe hacerlo, ¿no? Lo primero que hace la novela a mal tiempo es generar un lugar y un tiempo mítico. Que es el de la narración, no es lo de lo que está narrando. Él habla en el 54 de la nevada famosa, que todos nos han contado, yo no la viví, vosotros sí, yo no la viví, pero habla de esa nevada de la que siempre he oído hablar yo, ¿no?, de un año que nevó en Huelva, porque no ha nevado nunca más, al ritmo que vamos no va tampoco a llover nunca más, ¿no?, pero nevar ha sido el único año en el que tengamos noticias. Entonces, se entretienen de escribir el ambiente, la sorpresa, incluso una cierta inquietud en los personajes que van a aparecer como narradores, como oyentes. Entonces, al generar ese espacio, él, que conoce bien la literatura, está jugando con lo que todos los grandes narradores, desde el de Camerón, tú lo citas también, Pepe Juan, han hecho, ¿no?, o Cerezade, ¿no?, en las mil y una noche, ¿no?, crea el entorno, crea el ambiente, crea el enfoque, y a partir de ahí puede narrar con una autoridad en la que el oyente está entretenido en el mejor de los sentidos. Es el narrador el que lo va guiando, el que lo va llevando, porque ha creado, insisto, ese lugar mitológico. Después utiliza un truco de narración, y digo truco en el mejor sentido de la palabra, muy interesante, que es cualquiera cuenta algo, pero hacer una historia compleja es más difícil. Y Juan juega al contrapunto. No sé si se sabe un poco lo que es eso en música, tampoco es muy difícil de entender, ¿no? Punto, contrapunto. Yo puedo mantener una línea narrativa, pero si voy intercalando narraciones complementarias que se van enfrentando a la original, doy mucha riqueza a lo que se está escribiendo. Por tanto, no es simplemente una novelita, es una novelita en la que aparecen muchos personajes, muchos enfoques, muchos puntos de vista. Si coges la novela y lees la sinopsis, lo primero que van a encontrar es que hay un hecho que se narra desde tres puntos de vista. Yo creo que eso es excesivamente simple, porque es verdad que hay un hecho que se narra desde tres puntos de vista, pero en realidad puntos de vista de esos tres hechos hay muchísimos, casi innumerables, a lo largo de toda la narración. Eso, insisto, convierte la novela en algo muy rico y muy complejo. Tú has empleado también, Pepe Juan, el adjetivo que el traje yo he preparado, pero me lo has pisado de Cervantino, ¿no? Porque es cierto que eso es muy Cervantino también, el excurso, el meter una novela dentro de la novela o meter un relato dentro del relato. Esta es una novela corta, pero hay momentos en los que un personaje sale del sitio que se está describiendo y de pronto te ves metido en la descripción de lo que el personaje está pensando, sobre lo que se está contando, con lo cual tienes muchas perspectivas, muchos puntos de vista de lo que se va a contar. Después Juan juega también con algo muy inteligente. Él sabe lo que se va a contar. Él está escribiendo el triple relato de lo que se va a contar. Él sabe el orden en el que se contó y, sin embargo, lo altera, cambia y nos hace partícipes de adelantos, de insinuaciones, de correcciones incluso al propio relato, porque dependiendo del punto de vista de quien esté hablando, se narra de una forma u otra. Con lo cual, también nos hace a nosotros partícipes de esa complejidad de saber que lo mismo contado por tres personas a veces no es lo mismo, ¿no? Yo diría que los personajes de Juan tienen una virtud que pocos escritores consiguen. Yo he apuntado aquí la palabra neutros. No neutros en el sentido de que sean personajes anodinos o que no estén sintiendo o no estén padeciendo los actos que se describen. No, no. Son neutros en el sentido de que Juan no hace en ningún momento cuando narra, no solo en este libro, sino en todo, en ningún momento hace moral, sino que describen unos personajes, y eso es muy característico de su literatura, a los que el destino ocurre. Y ellos simplemente son parte de esa maquinaria. Ellos no van a quejarse, ellos no van a valorar, ellos van a enfocar su vida, van a pensar sobre lo que les está ocurriendo, pero tú sabes que el narrador onisciente, aquí el señor Deus es máquina, los va a ir guiando, los va a ir poniendo en su sitio y los va a ir construyendo como víctimas de su destino. Teniendo en cuenta que la época que narra Juan es prácticamente a partir del año 40 y años 50, ¿no?, y que muchas personas que tienen vidas dobles, ocultan pasados, ¿no?, pues está poniendo delante nuestra a gente que son sufridores, sufridores de lo que en el relato aparece como normalidad, el desarrollo de la dictadura, la movilización de los colonos, poco a poco darle vida agraria o de explotación a Doñana. Digo que esos personajes están ahí participando, pero son en realidad víctimas sin ser descritos como víctimas. Y eso es muy importante, porque nos ayuda a entender probablemente cómo vivió la mayor parte de la gente decente en la dictadura, ¿no? Entonces, en ese sentido, Juan no hace moral, no hace un enfoque político abierto sobre lo que ocurre, y sin embargo, cuando uno termina de leer su libro, tiene muy claro lo que ocurre y cuál es la cuestión política de fondo, ¿no? Y por último, tampoco quiero yo enredarme mucho, porque hoy el que debe hablar es Juan, ¿no? Yo voy a alabar dos cosas. Una, el acierto de incluir los almajos en este libro, porque yo voy a mostrar aquí una debilidad. A mí, los almajos, me parece una obra maestra. Y ciertamente ya se publicó, tuvo una buena distribución, pero creo que es una novela corta, aquí junto con El mal tiempo, que merece más difusión y creo que ahora en esta editorial va a tener la oportunidad de que lo lea más gente. Los almajos, sin ninguna duda, es una obra maestra. Y ha dicho Bebe Juan que eran dos relatos duros. El primero es duro por lo que contiene, pero los almajos es duro por lo que significa. Es la derrota, es la pérdida, es el fracaso, es incluso el disimulo ante la derrota y la pérdida hasta que alguien ya sabe que no puede más y de forma absolutamente discreta, y lo hace también el narrador porque no concluye lo que todos sabemos que va a ocurrir, de forma discreta decide pasar a otra tesitura. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, me parece todo un acierto que El mal tiempo, que es una novela maravillosa, corta, vaya acompañada por los almajos, que es una obra maestra. Y por último, y por una cuestión puramente estructural y editorial, no lo digo como alabanza gratuita, creo que el epílogo de Bebe Juan da una visión completa de lo que significa el trabajo de Juan desde muchos puntos de vista, no solo literario, sino como tú has dicho, efectivamente, Juan es el escritor de Doñana. Ayer alguien de Cachondeo lo llamó el Fauner de Doñana. No sé yo, no está mal, no está mal. Yo me acuerdo siempre de Amanece que no es poco cuando dice, como lo que es Fauner en este pueblo, ¿no? Pues aquí tenemos al Fauner de Doñana. Yo creo que, efectivamente, ese epílogo, si tienen la paciencia, porque siempre los prólogos y los epílogos uno va intentando leerlos rápido, son optativos, pero si tienen la paciencia de leerlos, yo creo que supone como un aldabonazo a la obra de Juan porque lo sitúa en lo que significa literariamente y en lo que significa también como escritor de un lugar que él ha contribuido, no ha sido el único, pero es, yo creo que el contribuyente más importante, ha contribuido a convertirlo en un sitio mítico casi, mítico. Y efectivamente, y lo ha dicho muy bien también Pepe Juan, en esos libros se sabe de dónde venimos y me parece muy importante la obra de Juan, por ese motivo. Así que, muchas gracias, don Juan. No sé si ustedes querrán decir algo. Bueno, buenas noches y, bueno, en primer lugar, darle gracias al casino y a Bea por permitirnos presentar la novela aquí, ¿no?, en este lugar tan espléndido. es un conflicto, es un conflicto hablar ahora. Yo creo que lo mejor es que me callara, porque después de lo que han dicho todos estos dos caballeros, yo estoy encantado, el forner de Doñana, y digo que lo mejor sería callarme, pero bueno, quedaría muy mal, quedaría feo que yo no dijera algo. Lo que yo voy a decir, obviamente, no va a ser tan impactante y tan potente como estos caballeros que son amigos míos, me imagino que lo habréis notado, han dicho de mí, bueno, de mi obra, ¿no?, de mis novelas. Yo voy a hablar de las novelas desde el punto de vista de la, digamos, el proceso de creación de las dos novelas, ¿no? Como ya está venido comentando, Mal Tiempo, Mal Tiempo es un libro que encierra dos novelas cortas. Una, que se titula Mal Tiempo y otra que se titula Los Almajos, pero Mal Tiempo también funciona o puede funcionar para las dos novelas. La primera novela, Mal Tiempo, se desarrolla en una nevada, ya lo comentaba Paco, la nevada de 1954, febrero del 54, y la segunda novela, Los Almajos, se desarrolla en un día de aguacero del año 53. Los Almajos, se desarrolla en Cabezudo y en Mal Tiempo en el Jato Villa, aunque en realidad la historia central ocurre, como ya ahora explico, en Arroche, ¿no? Entonces, también, como comentaba Paco, creo que se complementa bastante bien. La verdad es que el hecho de que hayan aparecido estas dos novelas en este libro es un poco accidental. Ahora yo he visto que efectivamente funcionan bien, pero yo a priori no lo sabía. Como digo, esto fue un poco accidental. Hace un año, justamente, el editor que es de Barcelona estuvo unos días por aquí y yo le regalé Los Almajos, una edición de Los Almajos del año, no sé, el 2015 o algo así por el estilo y cuando se fue a Barcelona el hombre en el tren la leyó y cuando llegó a Barcelona me llama y me dice, oye, me ha encantado la novela y tal, yo quiero reeditarla pero claro, los editores buscan también el negocio lógicamente, una novela tan cortita no se vende, se vende muy poco, la gente busca tochones, entonces una novela tan pequeña dice, oye, ¿no tienes algo más por ahí que yo pueda, que yo pueda, en fin, sumarle a la novela y la ponemos un poquito con más volumen? Y yo le dije, digo, mira, pues la verdad que no, que no, no tengo nada que pueda, no tengo un relato, no tengo nada terminado que lo puedas utilizar. Pero entonces me acordé, me acordé que efectivamente tenía algo, tenía algo y era un capítulo de Voces de la Vera que fue mi novela anterior, un capítulo que yo había desechado, había desechado porque se me había ido muy largo, en Voces de la Vera está estructurada en relatos más o menos aislados y cada relato andan por las 12, 14 páginas y este relato se me había ido a las 30 y chocaba un poco porque yo además soy muy escrupuloso con eso de las estructuras, no me, cierro mucho y me gusta que las cosas no se desmadren y además ocurría que la historia que contaba aunque se desarrollaba como digo, se contaba en el Jato Villa pero era una historia de Aroche, una historia que había ocurrido en Aroche a principios de la Guerra Civil por lo cual ya cuando ya yo fui a mandar la novela al editor la quité. Entonces lo dije, digo, oye, pues mira, hay por aquí un capítulo que yo deseché y tal, lo voy a buscar y a ver si lo arreglo un poco y te lo mando y cuando me pongo a buscarlo en el ordenador ha desaparecido el capítulo por lo cual no daba con él, lo llamo, digo, oye, mira, que lo he perdido, voy a intentar escribir algo pero ya no y me acordé que yo se lo había mandado a un amigo para que lo leyera, un amigo que trabajaba en Aroche en aquel momento lo llamo y efectivamente lo tenía en su correo así que digo, hombre, pues mira, esto me ha salvado la vida me lo envió y de las 30 páginas las convertí en 60 folios 60, 60 folios y se lo envié al editor y de ahí nace este libro y para que fuera también un poquito más gordo Pepe hizo un magnífico hizo un magnífico epílogo y bueno, que era todavía un poquillo chiquetillo pero bueno, ya tiene 200 páginas cerca de 200 páginas, está bien, 190 creo, 190 y tantas así que esta es un poco la historia, la génesis de esta novela que como digo es un poco accidentada y que yo no había, ni había pensado reeditar Los Almajos ni por supuesto había pensado retomar la historia de que había desechado en principio de Voces de la Vera porque como digo no cuadraba, ¿no? Aparte de de que el título como decía antes cuadra, funciona para las dos novelas, hay una cita, una cita al principio de la novela que un poco encierra mi intención, ¿eh? Una cita que vale para las dos novelas, ¿no? Y creo que es la que le da el sentido general o por lo menos mi intención, ¿eh? Y la cita que es de un pensador italiano, Nussi Ordine, dice, una cita muy breve, las guerras destruyen a vencidos y vencedores. Esta es la idea de estas dos novelas, ¿no? Cómo la guerra que está presente en las dos novelas, cualquier guerra, termina por destruir a los buenos y a los malos, ¿eh? Aquí no hay tutilla, ahí todo el mundo termina padeciendo. Como dije antes, la primera novela, mal tiempo, ocurre en Aroche y esto también tiene su historia, ¿eh? Yo de Aroche, pues, conozco que estaba alguna vez por allí, pero no tenía ni idea de nada de lo de Aroche y hay también, como digo, una historia, una historia de atrás. La historia es que hace como 10 o 15 años Alunzo Camacho, que está aquí sentado frente, me trajo unos libros que había escrito su padre, ¿eh? Su padre había escrito sus memorias, ya el hombre mayor, y entonces él me entrega estos cuatro libros y estamos hablando de 2012 o algo, ¿eh? ¿No se oye bien? Ahora. ¿Ahora mejor? No había escuchado nada de lo que he dicho antes, yo no lo voy a repetir, Yo no empiezo otra vez de nuevo. Bien, continuamos entonces con esta otra historia también, un poco así dentada, ¿no? No sé qué año exactamente Alunzo sería, pero podía ser el 2012 o algo por el estilo, ¿no? Tu padre vivía o 2010, ¿eh? Y me entrega estos libros y yo me puse a leerlos y bueno, y quedé fascinado, quedé fascinado. Su padre era un hombre con una formación escasa, como la gente de su generación, apenas había ido a la escuela y prácticamente aprendió a escribir, a leer y a escribir solo, pero el hombre, bueno, el hombre tenía muy buena cabeza y se pone a escribir y lo que tenía era una capacidad como narrador fuera de lo común, ¿eh? Tu padre hubiera sido un gran novelista sin duda y una de las historias que contaba es esta, ¿eh? Esta historia se la debemos a Antonio Camacho. Este libro está dedicado a Antonio Camacho. Antonio Camacho es guarda mayor del patrimonio forestal del Estado. Entonces, este hombre estuvo prácticamente toda su vida de guarda en Aroche. Allí conoció a mucha gente y hay una historia que le contaron tres veces, le contaron tres veces tres personas distintas, la misma historia. Uno era un médico, un médico, digamos, de los nacionales, otro era un huido, un fugitivo de los rojos y otro era una persona neutra, una persona que no pertenecía ni a un grupo ni a otro, pero de alguna forma fue víctima también de la situación. Cuentan la misma historia pero son tres historias distintas, tres historias distintas porque la perspectiva de la que emanan estas historias es una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Esto entonces es esta primera historia, este mal tiempo, ¿no? Y como digo, yo soy coautor, como muchos, porque es Antonio Camacho, es Antonio Camacho el que en realidad recogió estas historias en la noche y las escribió, y están escritas. Yo no llegué a conocer a su padre, su padre ya estaba muy mal cuando él me dio los escritos, los libros de su padre y no pudimos hablar, pero me hubiera encantado, me hubiera encantado porque indudablemente alguien que escribe estas historias seguro que las contaba maravillosamente bien y probablemente con más matices, ¿no? ya que probablemente tu padre la palabra hablada la manejaría mucho mejor que la escrita. Entonces, bueno, me quedé con las ganas como uno se queda con las ganas de tanto. En fin, yo no sé si tú, Alonso, quieres decir alguna cosa o quieres aclarar algo al respecto. Sí, hombre, gracias a ti y a tu padre. Hay que advertir que las palabras escritas de Antonio Camacho, el padre de Alonso, van inclusivas, con lo cual ha hecho un ejercicio de la escritora ahí de honestidad, digamos, inmaculado. Le ha puesto a respetar perfectamente el texto del padre. En fin, es lo que he intentado y, vamos, creo que lo hemos hablado, he intentado sobre todo mantener el tono de tu padre. En el tono narrativo de la novela es el tono de tu padre. Yo, como digo, no llegué nunca a oírlo hablar, pero he intentado que la novela esté dominada por un tono concreto y una manera de ver el mundo que es la que deduzco de sus escritos. Entonces, y tú me lo has corroborado. Tú me comentabas cuando la leíste, pues me da la impresión de que estoy oyendo a mi padre hablar, ¿no? Entonces, bueno, parece que, bueno, más o menos hemos, hemos, en fin, hemos conseguido mantener la palabra de tu padre. Sí, 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 bueno, pues mira. Esta es la grandeza de esta novela, entonces, más que otra. Hombre, y tanto, imagínate, ahí quedan novelas, novelas y novelas, vamos. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y, no, por Dios, a ti, una vez más. Entonces, esta es la historia de esta primera novela. Luego, la otra novela, la otra novela, Los Almajos, es una novela que se desarrolla encabezudo, se desarrolla encabezudo en el año 53 y es una partida de cartas. Hay cuatro personas que en un día de aguacero, de los que no se pueden trabajar porque no se pueden ir a los trajos, porque, en fin, las riadas y las historias, y hay cuatro personas que se ponen a, se ponen a jugar a las cartas en la cantina de cabezudo. La novela, la novela tiene la longitud de la partida de cartas. La novela se puede leer como en dos horas, que es lo que, en teoría, podía haber durado aquella partida de cartas. Entonces, conforme estos jugadores van jugando su partida, hay una serie de flasbas, una serie de historias intercaladas que van contando el mundo de cada uno, el mundo de cada uno, son personajes muy dispares, hay un cura, hay un cura, hay un falangista, hay alguien que también participó en la guerra civil en el bando nacional, y un cuarto que es el dueño de la cantina que también, digamos que cuatro personas que son vencedores, vencedores de la guerra, tanto el cura como los otros tres, están, digamos que bien situados, vamos, si alguien podía ser bien situado en los años 40 o los años 50 encabezudo, porque yo era un infierno, lógicamente la pobreza vamos encabezudiendo a España, ¿no? Y cómo van haciendo una reflexión de lo que ha sido la guerra o de lo que son las guerras, ¿no? Y bueno, y esto tiene una deriva y al final no lo cuento porque si no, no compréis el libro, así que dejo la... Yo parto aquí con... Si queréis empezar aquí, sería bueno que... A partir de ahora creo que podíamos intervenir todo un poco, yo tampoco... Yo solamente apuntar en la línea que terminaba también Paco, que me parece Los Albajos es una de las novelas, los tres somos profesores, yo la pondría en los libros de texto, me parece una novela, alguna vez le he dicho, le han dicho Follner, le digo, pero esto me pasó como con Pedro Páramo, porque además la distancia de Pedro Páramo en narración es parecida a la tuya y bueno, quería subrayar eso porque además la literatura y lo han dicho muchos autores se hace con palabras, no con buenos sentimientos, también abundo en la idea de Paco que son los propios personajes a través de la palabra, esa maravillosa expresión que tenemos, además una lengua que habla en 555 millones de personas, o sea que puede llegar a mucha gente, pues tiene la capacidad en muy poco espacio de componer ese mundo que tanto conmueve, además, tiene ese toque que puede tener la poesía, ¿no?, de llegar no solo a la razón sino también al corazón, ¿no?, que es verdad que con muy pocas palabras nos sitúa en un mundo, en un tiempo y yo termino como empecé esta breve intervención con la capacidad de recrear ese mundo de Doñana para situarlo además con toda la verdad que necesita Doñana, Doñana se ha convertido también, alguna vez lo hablamos, esto se ha convertido en un gran plató de televisión, yo nunca lo dije como consejero pero ya me he despachado, en fin, y ahora desgraciadamente un plató que está trasladando una imagen que está haciendo mucho daño a Doñana y a la agricultura de Doñana, en fin, pero bueno, no quería hacer esa derivada pero bueno, he aprovechado. yo quiero decir que Juan ha nombrado al principio yo creo que uno de los grandes problemas de la narrativa actual ha dicho no, esto no es comercial, eso tiene que durar tanto, esto tiene que ser, yo tengo mis ideas sobre lo que es lo narrativo que no tienen por qué compartir pero para mí la novela debe durar lo que el tiempo narrativo te exige, no tiene nada que ver con el número de páginas, que una novela sea corta, larga, de 600 páginas o de 4 me da exactamente igual y Juan en ese sentido hace literatura de verdad, no está respondiendo a la exigencia comercial de lo que debe durar una novela, sino que estas novelas duran lo que tienen que durar. Cuando uno coge el Busca del Tiempo Perdido o La Montaña Mágica pues ya sabe que se va a meter ahí durante 6 meses a convivir con los personajes, ¿no? Entonces, claro, pero porque lo exige la trama y lo exige lo que el autor quiere transmitir. En el caso de estas dos novelitas y digo novelitas en el sentido ese de la novel, ¿no? Del tamaño, De la novel, esa novela corta y Juan y yo hemos hablado muchas veces que nos gusta mucho ese género, esa especie de golosina que cuando uno va a la librería compra y casi consume sobre la marcha, ¿no? Y cuando está bien hecha para mí, yo creo que a ti te pasa algo parecido, el impacto es muy fuerte porque estás ante una obra bien acabada, bien cerrada y ante eso estamos en ambos casos, ¿no? Los Almanos se presentó solo, está mal tiempo y haberse presentado perfectamente también como un libro exento, se han presentado los dos juntos maravilloso, ¿no? Todos recordamos, supongo que ya también ahí compartimos edad, todos recordamos esos libros de bolsillo que consistían en una novela corta y varios relatos, ¿no? Y uno disfrutaba y se hacía una idea amplia del autor, ¿no? Si no han leído a Juan Villa, imagino que aquí mucha gente lo habrá leído, ¿no? Pero aquí tienen como una especie de Juan Villa comprimido, ahí está todo lo que Juan Villa sabe hacer perfectamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de literatura de verdad, no de una literatura con una exigencia comercial. Lo deseable sería que esta literatura de verdad fuera la comercial y que se vendiera muchísimo y que pudiéramos seguir sacando libros de este estilo y con un público que estuviera, pero efectivamente, no solo doñando un plató de televisión, sino que yo creo que casi toda la sociedad ya está más pendiente de la imagen que de la letra. Pero bueno, yo insisto en eso, en lo del tiempo y la duración perfecta, no bien acompasado. Bueno, yo creo que a estas alturas ya, ¿no? Ya llevamos aquí una hora, le pasamos la palabra al público y a ver si, no sé, aquí hay gente que la ha leído ya la novela y otros que, bueno, a lo mejor la van a leer y, en fin, que se quieren preguntar algo o que discutamos algo, habéis oído algo que os ha parecido mal o bien, pues lo podemos hacer ahora. No hay… Si no se anima nadie, aquí estamos dispuestos. Digo, ¿para qué? Digo, estamos dispuestos los dos a seguir. Seremos breves porque no debe durar un acto más de una hora. Pero digo, entre tanto, que alguien, si quiere aportar algo o preguntar algo, yo lo que, volviendo también a lo que habla Paco, yo creo que Juan se va abriendo camino, creo que a Paco Silvera también le va a ir pasando y le pasa ya de alguna manera. Son escritores, y voy a hablar en plural, son escritores que dependen de ese boca a boca del que han dependido otros artistas y que se van abriendo camino gracias precisamente a la fidelidad de los lectores. Yo cada vez más, Juan, y es verdad que en esta historia de las redes y demás, que se habla muy mal de ellas, hay aspectos positivos, como un gran patio de vecinos, donde de la misma manera que se alcahuetea y se cuentan cosas malas, pues la verdad que hay también una manera de circular comentarios. Él mismo me hablaba hoy de un par de comentarios de personas que no conoce, que han puesto en la red, que han leído su libro, la verdad pasaba Paco también, y todo eso va a ir creando, yo creo, que un ambiente propicio. Yo lo que le decía esta tarde, que sea pronto, que nos aprovechemos los amigos de ese momento, que lo lea mucha gente. Mucho en Juan, y es que siempre que quiere contar algo nunca te lo cuenta. Quiero decir, si te quiere hablar de la muerte te va a hablar de un mulo, si te quiere hablar de la impotencia, pues te va a hablar de cualquier cosa que no esperes encontrar una descripción pro-cat del fenómeno clínico de la impotencia, vas a encontrar siempre una alegoría, una excusa, y siempre de manera indirecta. Eso es muy rico porque hace al lector generar el relato, que yo creo que en realidad es lo que consiste la literatura. Últimamente uno compra libros en los que te cuentan algo, tú los lees y ya te has enterado de lo que ha pasado, y efectivamente te mantiene la atención hasta el final. Yo creo que todo el mundo ha visto películas o ha leído novelas de las que nos da igual saber el final, porque lo que nos interesa es cómo se desarrollan, y el final, al final, es la guinda nada más, pero realmente el desarrollo es lo que nos interesa. Yo creo que pasa un poco eso con lo de Juan, es decir, nunca vas a encontrar una mera narración, sino siempre hay una insinuación, una evocación, una alegoría, incluso un rasgo antropológico, porque estos libros están llenos de, me hace gracia, cuando el personaje dice, déjate de retrónica, que me hace gracia, porque es lo que me ha dicho mi madre toda la vida, déjate de retrónica, hasta que yo colegí que aquello debía ser por algún motivo algo como la retórica, pero transformado. Vamos a encontrar muchos usos lingüísticos e incluso costumbres, esa historia terrible de los almajos, de las yeguas, las yeguas, no sé por qué, tienen siempre ese contenido mitológico, hablaban de la, como sé que eran preñadas con el viento, las yeguas levantando el rabo al aire, y aquí lo mismo, de pronto las yeguas están relacionadas con la búsqueda de la regulación del flujo natural comiéndose una hierba venenosa, no cuento tampoco más porque no quiero destriparnos, pero no, no hemos llegado a cargarnos todavía nada. Entonces, Juan siempre va a dar la vuelta por un lado para que seas tú quien encuentre el significado de lo que está narrando, eso es literatura, lo otro es contar y contar contamos todos, pero no todo el mundo es escritor y Juan sí lo es, esa es la diferencia. Estos señoras saben mucho más que yo de mis novelas, diga yo lo que diga, voy a ser muy por debajo de ellos, así que, como dije antes, ya llevamos una hora y reitero la petición, si alguien quiere preguntar algo, si no, damos esto por cerrado porque no quiero yo decir tonterías de las cosas que están diciendo estos dos caballeros, como veis, soy astuto buscando gente que me presente, no llamo a enemigos, vamos, llamo a dos amigos que bueno, poco abrumado estoy, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Mejor esto que lo contrario, ¿eh? Hombre, muy bien. Así que, bueno, si alguien quiere preguntar algo y si no, pues cerramos, cerramos capítulo. Juan, recuerda que tienes que firmar, no se te olvide. Juan, yo simplemente te animo a que sigas recreándonos Doñana y viéndolo, ¿no? Porque terriblemente, yo en particular he visto Doñana gracias también a como tú lo has recogido, tenía una perspectiva de Doñana, una imagen, una idea, pero gracias a ti como nos lo has hecho llegar, oye, pues nos amplía, nos hace otro mundo y te animo a que sigas porque el espacio es grande y por favor, que sigas. Mi novela es lo único que hay, quiero decir que todo esto que yo cuento es algo que pasó, algo que se fue, que mis novelas arrancan en el año 30, digamos, la más antigua en el tiempo y llegan prácticamente al año 2000. Entonces, toda esta etapa de Doñana es una etapa que está en la memoria, en la memoria de alguna gente, pero de alguna gente que ya pasan de los 80, quiero decir que, en fin, son gente que les quedan relativamente en un espacio de vida corto y cuando esta generación haya desaparecido, pues este mundo habrá desaparecido también. así que, por lo menos, aparte de los valores literarios posibles que dicen mis compañeros, aparte, lo que aquí queda es la historia, es la historia, bueno, es una ficción, pero es la historia de Doñana. Así que, en ese sentido, pues, bueno, de algo valdrán en el futuro estas novelas y, sí, efectivamente, yo voy a seguir escribiendo, vamos, estoy escribiendo en este momento una novela también que se desarrolla en Doñana, porque tú entras en el mundo de Doñana y es un mundo notable, yo cuando escribí la primera no pensé que fuera a escribir más, pero ya llevo seis más y la que estoy escribiendo ahora, bueno, estoy en realidad metido con dos novelas distintas, pero las dos se desarrollan en Doñana, o sea que, esto no se acota, Doñana, obviamente, es mucho más grande que yo como escritor, ¿no? Da para muchos escritores y como nadie le está metiendo el diente nada más que yo, mientras me dejen solo, pues, ahí voy. Yo quería añadir cuanto a Doñana y la obra que no hemos hablado por no extendernos, pero que es imprescindible también contar que Historia Portátil de Doñana o la última que es las historias de la aldea, del Rocío antes del Alba, son libros magníficos para conocer este entorno, pero que también son literatura con mayúsculas, la mano de Juan se nota perfectamente, igual que en las otras huellas, los artículos, o sea que ahí hay literatura de grandes quilates. Nada más que quería añadir eso. Tu personaje y veo reflejado, en esa Doñana que cuenta, veo reflejado parte de mi infancia y de los relatos de mis mayores. Sabe que la familia nuestra ha tenido siempre mucha relación con el entorno de Doñana. Esos personajes que tú cuentas, esos retazos quedan en mi memoria de mi infancia como tú también la podrás tener. Así que te felicito porque la última que no he leído, esa última, me imagino que será despléndida como las otras y es como una vista de pájaro en la que tú puedes discernir los detalles que más te interesa y lo que no te interesa y buscar todos los detalles. De tal forma que cada vez que lees la novela vuelvas a encontrar detalles, aristas, temas y eso te hace grande, por lo menos desde mi punto de vista. Gracias, primo. No lo que te comentaba antes, que bueno, tenga el valor que tenga o tenga, el valor que tenga estas novelas, para la gente de aquí tiene este valor añadido, es algo que es una recuperación de nuestras propias memorias porque tú y yo por edad de alguna forma hemos vivido todo esto, ¿entiendes? Ya probablemente mis hijos ya no le lleguen tanto, no le lleguen tanto porque no lo han presenciado simple y llanamente, pero bueno, por lo menos tiene la posibilidad de leerlo y recuperar, de alguna forma eso que tú y yo sí vimos en directo, ¿no? Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.